amigos de locos por el car audio nos encontramos en jalapa tabasco y vemos que hay muchos autos de open show con equipo de la marca genius audio vamos a ver cómo le va a este volkswagen bento en su prueba de open show calificando en esta ocasión a camps vean el trabajo de las puertas traseras con medios de 8 pulgadas y también son medios de 6.5 señores buenas tardes buenas tardes buenas tardes para anunciar que a la una de la tarde empieza las evaluaciones estéticas para que estén pendientes de sus vehículos y los compañeros que tienen audio toda la fila de autos ya listos muy chido en el bajo que tiene este volkswagen bento se escucha bastante hasta se vibra el piso cuando lo ponen a sonar porque si esta muy muy cañón el bajo que ofrecen esos subwoofers genius audio y 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